En estas dos partidas me hago dos full team, no son partidas enteras pero darle like, suscribirse si queréis más directos y vídeos de Rainbow Six Por cierto, mi amigo y yo buscamos intentar hacernos jugadores competitivos de Rainbow Six Y buscamos a tres personas que sean buenas para jugar ranked, no somos mucho rango porque lo dejamos bastante tiempo Pero nos apañamos y os dejo en el vídeo, chavales, chao ¿Qué cojones? Nunca te he visto con él Pues me lo he puesto ahora No sé, pues la verdad es que sí un poquito Porque me gusta la arma No, no, bueno, me he quedado callado porque yo también creía que me iban a matar porque falla una flecha de bala ¿Es tú el que estás droneando? Sí Tengo tres drones ¿Están a punto de tu soltación? Dime ¿Por qué no queda más? ¿Por qué? ¿Para los pies? ¿Para el pie? Pero yo quiero, ¿cómo estoy haciendo ahora? Que así Pero eso no sirve Porque a mí me han dicho que lo tengo que hacer en el barreño Que no se mete en el barreño Igual que tanto hielo, que compre hielo, que no queda Aparte, para tus cubatas no queda tampoco Tú piensa también en esto No, que compre hielo Que no queda Se viene el fultín Si me hago los dos me llevo el fultín ¡Eh! ¡Eh! Pío, déjate el fultín y asegúrate Sí, 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 asegúrate pero claramente, picha Si me hago el fultín mejor Es que Pepe tiene un conservatorio y sale a las seis y pico Están troneando ¿No plantan? No Han entrado a bomba Y no plantan Eso es que alguno de los que yo me he cargado no tiene el sed Creo que el primero que me he cargado es el que tiene el sed Y no me he dado ni cuenta ¿De dónde? Están en la otra bomba Están en la tuya ahí Viene el otro, viene el otro Fultín para comenzar ¡Qué bueno eres! ¡Fultín para comenzar! Están trabajando Sí, me gusta el montaño No lo da cuenta No hay nadie Y ahora voy a llegar aquí Sí, sí que hay, sí que hay uno ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, baja aquí No dice Pony nada, ¿eh? Bueno, tú con el montaño eres bueno, ¿eh? Fuera coña, vale Perfecto Aparte de eso Vale, me entra con el dron Con la cámara Vale, está Si piquea un poco el No, entre, no, entre, no, entre Bueno Estoy encerrando en una esquina Me he cargado uno que te iba a ir por la espalda Hijo de puta Joder, tío, me ha tenido que ayudar Ahí entra Ahí entra Va, bien, bien Ganáis, ganáis tiempo ¡Es mi Fultín! ¡Es Fultín, creo! No, porque yo me he cargado Ah, sí, 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 creo que es Fultín, ¿eh? ¡Es Fultín! A ver Ahora no miro, ahora no miro, ahora no miro Sí ¿Quién por esta puerta? Wow, qué doble kill más bonita, tío Queda el último a sacar Sin otra